Anunciados los primeros minutos de nuestro panel especial, están dedicados a conocer una actualización de la situación epidemiológica que hoy presenta la provincia de Granma. Para ello nos acompaña la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. Doctora, buenas tardes. ¿Cuál es la situación que hoy presenta la provincia de Granma en relación con la COVID-19? Sí, buenas tardes, Yonel, para ti y para todos los televidentes. Bueno, la provincia hoy acumula un total de 185 casos, de ellos 95 son viajeros y 90 son contactos de esos viajeros. Ya el grupo de contactos ya representa el 48,6% que continúa creciendo y que esperamos que en los próximos días ya supere el porciento de contactos confirmados al porciento de viajeros. Este es el acumulado desde la nueva normalidad. Desde la nueva normalidad. Específicamente, los siete casos que salieron, que son los siete casos que informó el doctor Durán, pertenecen dos al municipio de Boyarriba, dos al municipio de Jiguaní, dos a Bayamo y uno a Manzanillo. En el caso de los dos del municipio de Jiguaní están todavía en investigación, en encuestas, porque bueno, todavía aún no se ha precisado la fuente de infección, porque en estos casos no fueron casos que viajaron al exterior o que tuvieron contactos, pero sí tienen vínculo con otras provincias. Y aquí se está profundizando aún más. Hoy tenemos en nuestras instituciones 87 pacientes hospitalizados. En el Dátil tenemos 23, en Villacautillo 44, en el Hospital Cordobés de Manzanillo 3, en el Campamento de Pionero de Guisa 14, en el Hospital Celia Sánchez 3, en Santiago de Cuba 17, en el Militar de Holguín 1 y en el Hospital Infantil de Holguín 1. Para un total de 87 pacientes hospitalizados no se dio ninguna alta en el transcurso del fin de semana. Y bueno, como podemos apreciar, la situación epidemiológica sigue complicándose. Escucharon todos los que tuvimos la posibilidad de escuchar hoy al doctor Durán. Vemos que la situación del país es muy complicada, es muy compleja. La situación del país, ya superamos la cifra de 400. Y bueno, nuestra provincia no está exenta, no escapa. Vemos la situación que hoy tienen las provincias vecinas. Y bueno, queremos reafirmar, insistir, hacer el llamado a la población a la disciplina. Sin disciplina, sin sentido de responsabilidad no se gana esta batalla. Vemos cómo a consecuencia de precisamente los actos de indisciplina del fin de año, vemos cómo vamos arrastrando. Y esto que estamos viendo hoy es el resultado de eso que pasó en el último mes del año, en diciembre. Con la llegada de los viajeros, no estamos diciendo que esa sería la culpa, la llegada de los viajeros, sino las violaciones que se cometieron a raíz de la llegada de los viajeros. Violaciones que cometió la familia. Violaciones que cometieron las personas con las que convivimos. Para nada no hay ningún cambio en los protocolos que se exigen cuando se recibe a un viajero. Yo quiero hacer énfasis en esto. Porque las personas se han ido relajando un poco. Cierta demora en el resultado de los PCR trajo consigo un relajamiento de la disciplina para nada justificable. No se justifica para nada. Aunque usted no haya recibido el resultado de su PCR, usted está obligado a permanecer en su vivienda. Y yo repito, toda aquella persona que va a recibir un viajero en su casa, tiene que permanecer en aislamiento. Los conviventes de ese viajero. Y ese aislamiento significa no solo que yo no salga a la calle, es que no puedo recibir visitas, es que a mi casa no puede venir nadie. Y si en esa vivienda hay niños de edad escolar, los niños tienen que permanecer en aislamiento y no pueden asistir a las escuelas ni a los círculos infantiles. Y está plenamente justificado. Las personas que trabajan y conviven con un viajero no pueden asistir al trabajo. Esto no se ha modificado, esto no ha variado. Y vemos como violándose esto que está establecido, violándose y cometiendo indisciplina, es lo que ha traído consigo que hoy la situación del país y de nuestra provincia sea bastante complicada. Kenia, un televidente pregunta si pudiéramos decir las comunidades a las que pertenecen los casos positivos de la provincia, que son dos de Bueyarriba, dos de Jiguaní, dos de Bayamo y uno del municipio de Manzanillo. En este caso son del centro de estos municipios, es decir, de la cabecera del municipio. Aquí yo reiterar, la disciplina es reiterar, vemos ya una gran acumulación de personas en la calle. Las colas que van a continuar y que tienen que continuar, eso es inevitable, pero por favor hay que hacer colas organizadas. Esa acumulación de personas, ese tumulto de personas alrededor de la puerta de una institución, esto no es una cola, esto es una aglomeración de personas, muchas con nasobuco, muchas sin nasobuco, otras que se lo ponen pero se lo ponen hasta aquí, se dejan la naría afuera porque se ahogan, porque como están unos encima de otros sienten una sensación de ahogo, de opresión. Y esto sencillamente es la causa de que hoy el problema en Cuba esté realmente, la situación está bastante difícil en nuestro país con la transmisión de la epidemia. Y si en un momento determinado nosotros fuimos capaces de controlar esta situación, yo creo que sí, que estamos en condiciones de controlarla, pero las instituciones de salud o las instituciones gubernamentales solas no pueden con esta situación. Si la población no forma parte directa con su responsabilidad, con su disciplina en esto, nosotros realmente para nosotros se nos hace muy difícil. Están abiertos los puestos de dirección, las denuncias, los teléfonos para que cualquier persona haga la denuncia, denuncie un caso. A pesar de que la provincia está en la nueva normalidad, ya la palabra lo dice, nueva normalidad, no es una normalidad como la que normalmente estábamos acostumbrados antes de la COVID, hay que aprender a convivir con la COVID, lo que implica ciertas restricciones. El uso del nasobuco ya es de carácter obligatorio en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier actividad. El distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos, el evitar las reuniones donde se aglutinen muchas personas y vemos cómo las personas siguen haciendo cumpleaños, haciendo fiestas, haciendo reuniones familiares que agrupan en un pequeño espacio físico, con una gran cantidad de personas. Es decir, que nuestro llamado es a la reflexión, el llamado a la población que siempre hacemos, a la disciplina para de todos en conjunto lograr controlar esta situación. Gracias, doctora, por toda esta panorámica que nos acaba de ofrecer en relación con la situación que tiene la provincia de Granma en el enfrentamiento a la COVID-19. Como explicaba la doctora, estamos en una nueva normalidad, pero que exige también de la responsabilidad de cada uno de nosotros para protegernos y para cuidarnos la salud. No estamos hablando de bajar indicadores, de bajar números, estamos hablando de elevar la percepción del riesgo y de elevar la vida de las personas, que es lo fundamental. Comparto el criterio de la doctora. Ahora estamos muy distantes de aquel momento en el que en la provincia las colas eran un tanto más organizadas. Usted podía ver que una cola caminaba casi una cuadra, pero era uno detrás del otro. Hoy eso no existe, al menos en Bayamo, donde nosotros lo hemos podido apreciar. Hoy usted se encuentra muchas personas sin el nasobuco en la calle. Hoy es común ver a varias personas compartir en grupos, hacer fiestas, algo que se ha dicho por la dirección del país que no debe de realizarse. Por lo tanto, me parece que por la importancia del tema, quizás mañana la doctora pueda estar con nosotros también en el panel especial de mañana. Ya hoy se están recibiendo algunos casos positivos de la provincia. No sé si se podrán informar o hay que esperar a que se dé a conocer mañana, doctora, en el programa del doctor Durán. Sí, Junel, hay que esperar porque, bueno, se está haciendo la conciliación. Ellos están llegando constantemente las bases de datos con los resultados y se hace un horario determinado, una conciliación, para dar una información única con el cierre del día. Bien, gracias, doctora. Pero lo que sí le puedo asegurar es que ya hoy, hoy de Granma, hay un número importante de casos positivos a la COVID-19 en su inmensa mayoría, contactos, ni siquiera viajeros, contactos de viajeros que han dado positivo a la COVID-19. Seguimos en nuestro panel especial.